¿Qué pedo? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. No sé cómo habrás llegado aquí, pero te prometo que no te vas a decepcionar. Este es el primer video de Chile Patoano. Está muy bueno ese nombre, la verdad no sé quién se le ocurrió. Ah, pa' mí, la verdad, cayeron. Pero sí, está muy divertido el nombre. Y divertido igual que nosotros, que Luis y yo. Bueno, empezaré por presentar a mí mismo. Yo soy Sebas. Soy Moreno, miren. Me quedan los racistas, ¿sabes? Por eso no me echen negrito con negro, que la verdad, no. Me quedan los racistas. Me encanta la música, amo tocar la batería. Y ahí estoy bien rostro. Sin más golpe. Ok, no. Pero estaría bien serlo, no estaría nada mal, así que... Pues como pueden ver, amo la ropa Nike. Aquí está, es la verga. Me gusta mucho la ropa Nike. Sí. Me gusta mi cabello. Aunque hoy no está tan peinado, pero cuando está peinado está muy bonito. Se les puede mejorar. Me gusta mucho hacer deporte. Hago mucho ejercicio, juego básquetbol y fútbol. También me gusta estar con mis amigos y echar de su madre. Me encanta la paella. La amo. Ok, no sé a dónde va a ser comentario, pero sí me gusta la paella. Hay mucho, así que... Si alguna vez quieren hacerlo feliz, cómprate paella. Sí. Me gusta también hacer como que toco la guitarra. Eso es divertido. No lo sé tocar, pero es divertido hacer que toco la guitarra. Porque, no sé, a veces piensan los que no tienen cerebro y si no toco. Sí, tengo adicciones. Y mi adicción es la música. Y también ver videos de YouTube. Ver canales como... Uff. Brever Timor. No me reviento. Subven shorts. O de... Soy Tatuja. No me acuerdo de todos ahorita, pero sí veo muchos de esos pinches canales. Están bien chingados. Es el único que me da. Me caga que mi hermano se burle cuando estoy haciendo videos así. Me caga. Como pueden ver, yo y si yo somos todos lo contrario. Pero somos muy buenos amigos. Y la verdad es que lo amo con todo mi corazón. Nunca había tenido un amigo tan chingón como él. Bueno, la verdad sí, pero... Él también es muy chingado. Y es mi mejor amigo. Así que... Se lo he chingado a mí también, ¿ok? Bueno, espero que les interese quién soy porque eso es lo que voy a hablar en este canal. Hablaré sobre las cosas que me gustan. Y bueno, si tú tienes alguna opinión. O quieres que hable de algo. Subes un comentario. O mandame un mensaje. Luego te paso un email. Y pues... Intentaré hablar de eso, ¿ok? Porque no siempre es lo que tú quieres. Bueno, ha llegado el momento a hablarles de qué se trata este canal. Este canal lleva como dos meses de prueba. Sí, antes se llamaba Black and White. Pero... Era en inglés, así que nada. No tiene chiste. El chiste es ser un canal 100% mexicano. Aunque está John Lennon ahí. No sé por qué. Pero tenía que cubrir la humedad de la pared con algo. Así que por eso está bien, ¿ok? Pero sí, el chiste es que el canal sea mexicano. Y que los mexicanos nosotros tengamos nuestro espacio. Hablaremos de lo que nos gusta. De lo que odiamos en México. Que yo no por eso no odio nada. A mí me encanta el país. Y si crees que este canal va a ser otro de lo que haces puros videos y pendejadas frente a la cámara, pues sí, esto es en lo correcto. Sí, vamos a hacer eso. Pero también vamos a tener cortos de películas que nosotros mismos vamos a hacer de cosas que nos interesen así como, pues, nuestros gustos. Lo que nos parece atractivo, lo que nos parece coqueto, guapo, hermoso, lindo, tierno. Todo eso, sí. Y también hablaremos de cosas que a ti te gustan. Por eso es importante que nos hagas saber sus intereses. Y que nos hagas críticas constructivas, ¿ok? Pendejo. Si vas a criticar así mal plan, mejor darte tu película. ¿Por qué no te acercas? ¿Ok? Nadie. Exactamente nadie. Bueno, te quedas bien. Bueno, continuar hablando en eso porque el canal es todo así. El nombre, no lo voy a criticar ahorita porque me da hueva, pero sé que es un albur. Así que no me tienes que decir. O sea, güey, no mames, tu punche no me hace un albur. Porque ya no es un, yo se lo puse, ¿ok? Así que no jodas con eso ahorita. Bueno, pues para mejorar, necesito saber qué te pareció este canal. Te pregunto qué te hace divertir, qué te hace reír, qué te hace entretener, qué vas a llorar, qué vas a... Uff, puta, mil sentimientos juntamente. Y no tal vez, ¿ok? Todo esto va a estar recordado. Te recomiendo que no te pierdas de ningún video porque, neta, todo está muy chingo. Como les puedo decir, bueno, adelante al próximo video hablaremos de niñas, ¿ok? De las chicas de hoy y de este mundo. Sí, puede parecer algo mamón, pero no lo soy. Te lo prometo que no lo soy. Soy muy divertido y soy muy social. Me encanta conocer personas de todo el mundo. Si me quieres conocer y vives en México, como yo, te puedo dar mi dirección, te puedo decir que salgamos, te puedo decir todo. Yo sí te quiero conocer y espero que tú a mí también. Bueno, pues por hoy he cumplido mi meta, que es hablarte de mí y de lo que se trata este canal. Espero que te haya interesado mi video y también a Luis, por supuesto, porque ya te dije que si lo chingas a él, a mí también, ¿ok? Y bueno, este canal va a estar divertido y chéquenlo, neta, está muy chingo. Bueno, raza, esto es todo por hoy. Los videos, nos vemos luego la siguiente semana con el próximo video que trata de mujeres, como yo les dije, ¿ok? Y arriba las mujeres, ya las amo. ¡Pero, sigue grabando! Ah, pues, nos vemos. ¡Jugín, César, los amo! ¡Jugín, César, los amo!